bienvenidos amigos del canal os dije que esto no era una trama era un tramo que no sé si esa palabra se puede usar pero yo la uso no es una trama es un tramo lo de gerard piqué y chaquira y la que nos traen entre los dos que bueno así el pique ha sido el culpable no se ha portado bien un niño malo niño malo pero bueno por lo visto nuria tomás en novia de piqué preparado q serie me queda un poco otra que se suma al carro o sea ahora van a salir todas las novias todos los ligues y todo lo que ha tenido piqué bueno la empresaria hija de enrique tomás está embarazada de su segundo hijo historias hay miles y esta es la mía os abro las puertas de mi casa mi familia mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy en mi mejor momento comienza nuria tomás el novia de gerard piqué en el vídeo promocional de su próxima docuserie vamos a ver de qué se trata no cierto si tuviera que ponerle etiquetas a quién soy a lo que hago imagino que serían ésta aunque son las ganas de compartir aprendizaje experiencias buenas y no tan buenas y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal lo que me ha llevado a grabar este documental si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que lo para lo que sea que quiera cambiar en su vida habrá valido la pena bueno típico se suele decir sólo con que una persona le cambie la vida yo con mi experiencia pues para mí quedó satisfecho no la ruptura de chaquira y piqué sigue copando la actualidad de la prensa del corazón desde que el pasado sábado la pareja anunciara en un escueto comunicado su separación hoy una persona muy relacionada con el blaugrana que vuelve a ser noticia por su nuevo proyecto profesional se trata de nuria tomás empresaria y novia del futbolista antes de que ésta iniciara su relación con la cantante barranquillera vale o sea aquí queremos diferenciar que ésta es una novia no un amante ni ha sido un ligue no no es la novia antes de haber conocido a chaquira vale y separemos que con esta chica no hubo en teoría que sepamos no ningún desliz en teoría que sepamos en pique mucho pique bueno la joven hija del empresario jamonero enrique tomás acaba de lanzar una docuserie sobre su vida tal y como ha anunciado de su perfil de instagram allí hay un enlace del trabajo al trabajo que se puede ver a través de internet en el trailer tomás adelanta que ha tenido dos puntos de inflexión en su vida y uno tendría mucho que ver con pique a los 21 años algo cambió mi vida parte de mi inocencia se quedó ahí y empecé a ser otra apareció un amigo y nos convertimos en pareja relata tomás que en los últimos años se ha curtido como empresaria en egos egos o algo así la agencia polo décimo está actualmente casada y embarazada con su segundo de su segundo hijo con august puig y barnau me lo pones complicada a veces en el año 2015 mantuvo una breve relación sentimental con el piloto de motociclismo jorge lorenzo bueno no es que atima tampoco en famosillos no bueno pues me imagino que eso que es una influencer que estuvo con pique y que ahora pues ha hecho una docu serie en la cual podemos picar en sus redes sociales para poder verla y bueno pues ahí me imagino que hablará de pique de alguna manera no sé si bien o mal pero por lo visto cuando lo conoció pues hay algo fue un punto de impresión en su vida que cambió algo con lo cual entiendo que va a contar algo importante sobre él bueno estará al tanto de todo esto y de todas noticias sobre chakir de pique me gustaría que dejase vuestro comentario que os está pareciendo todo este revuelo formado por esta supuesta infidelidad o infidelidades de pique sobre chakira dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo